¿Qué es el voto electoral? No, es una decisión de país. Realmente no pasa por una condicionante finita. Es decir, no. Eso es una acción que yo creo que el país tiene que discutir. Creo que las herramientas están disponibles. Creo que el mundo ha avanzado hacia que los ciudadanos puedan contar con un gobernante sin distingo de nivel la noche de las elecciones y no sufrir, como lo hemos hecho en el país, por días, semanas y a veces meses esperando el resultado final para que el pueblo hondureño tenga su gobernante. Si le explicas a la gente cuál es el mecanismo que generalmente hemos utilizado los hondureños para ejercer el sufragio electoral, Oscar. Bueno, el gran avance de Honduras ha sido en el último proceso electoral, en donde utilizamos un mecanismo de validación biométrica para verificar que quien votara era la persona quien decía ser. Utilizamos un lector biométrico que nos permitió que la persona al llegar a la mesa se validara con su documento nacional de identificación versus su huella, asegurando de que sólo el que tenía el derecho pudiese ejercer el sufragio. Ese es el gran avance del 2021. Pero previo a eso habíamos tenido otras experiencias. Experiencias que han sido muy positivas, como el tema de la transmisión del acta, que es lo que hacemos es que enviamos la imagen del documento para que posteriormente los sistemas puedan computar esos datos y tener la posibilidad de tener un resultado desde el centro de votación. Para eso, Renato, y en los avances que tiene el mundo, la posibilidad de que una persona se pueda presentar a una pantalla y elegir en la pantalla y generar una trazabilidad del voto hacia su base de datos todavía estamos lejos. Quisiera, le hemos invitado al pueblo hondureño a conocer herramientas en ese sentido para poder avanzar. Cita, voto electrónico, ¿está de acuerdo o no? Así, voto electrónico, ¿está de acuerdo o no? Vamos a tener esta mañana parte de este experto en materia electoral, Oscar Rivera, a don Fernando Lezama, que es consultor de organismos internacionales y experto en temas electorales. Señor Lezama, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Gracias a su organización, Renato. Don Eduardo Fuentes es representante del Colegio de Abogados de Honduras, experto también en temas electorales. ¿Qué tal, don Eduardo? Bienvenido. Es un placer tenerlo. Francis Jiménez, director nacional de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Tecnológica de Honduras en San Pedro Sula. ¿Qué tal, ingeniero Francis Jiménez? Buenos días. No ha venido, sí, quien está aquí ya es don Luis León. ¿A qué hora vino Luis? ¿Acaba de llegar, Luis? No, antes de que arrancara. Pues hombre, ya, ya, ya el problema es mío. Ya son dificultades personales mías, que no había visto a Luis León. Aseguraba que no estaba Luis León y que Luis León venía, pero aquí lo tenía. Buenos días. Pero sí va a estar, estará aquí Francis Jiménez. ¿Ya lo tenemos? Está, está Biazún. ¿Qué tal, Francis? Bienvenido, buenos días. Un placer, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Renato. Buenos días a todos, distinguibles y desinvitados. Gracias, gracias por aceptar esta invitación de frente a frente. Este será tema de debate en los próximos meses. Si se implementa o no el voto electrónico en nuestro país. Creo que desde ya hay que ir creando conciencia sobre, realmente, si nos conviene entrar a esta faceta en los procesos electorales, que ustedes saben bien, en las últimas décadas han sido traumáticas para el país. Los procesos electorales han sido traumáticos para el país. Y parte de estos problemas que Honduras ha vivido en los últimos tiempos, justamente derivado de esos procesos electorales. Por lo tanto, creo que es el deber de ya ir concienciando, formando opinión sobre si nos conviene o no definitivamente, si estamos preparados o no para entrarle al voto electrónico en el proceso electoral próximo. Porque las primarias, no creo, pero para las generales, sí se está debatiendo, Oscar. Sí, realmente, los mecanismos siempre están en la mesa. La legislación hondureña lo permite. Y es una decisión del Consejo Nacional Electoral y del pueblo hondureño, porque lo primero que hay que asegurar es que la aceptación se construya desde aquellos que eligen. Porque esos son realmente los que van a validar un resultado. Lo más importante es que la gente esté confiada y crea un mecanismo. Y en ese sentido, creo que estamos a tiempo de poder buscar los mejores mecanismos para darle certeza al pueblo hondureño. Muy bien, Lucecita, con el título del programa y de inmediato presento a mis otros invitados para que nos den su opinión en este primer segmento sobre este titular. Adelante, Luce. Muy buenos días. En pantalla el tema de esa mañana. ¿Voto electrónico está de acuerdo o no? El voto electrónico se compone de diferentes modalidades. Existen diferentes niveles. Por ejemplo, está el top, que por ejemplo es un país como Estonia, que se vota desde la casa. Ya no hay urna, ya no hay día de elecciones. El proceso electoral se desarrolla en una temporalidad más larga. Los ciudadanos pueden votar en un mes y lo que se hace en el sistema es que se hace un corte al cierre de la fecha que el organismo electoral define. Ese es el máximo. Simplemente activa la computadora. Desde tu teléfono, desde tu computadora, puedes tener la capacidad de validar tu documento de identificación y ahí eliges por quién quieres votar. Comenzaron en Estonia, que es el máximo, porque me estás preguntando las diferentes modalidades. Comenzaron votando el 2% en el primer ejercicio que hicieron. Ahora vota el 85% por esta modalidad. Eso significa que el país se ahorra millones, genera un impacto significativo en la confianza y han avanzado en esa dirección. Después están los votos electrónicos más latinos, más locales. El más avanzado es un sistema de votación cerrado, digamos como el que tiene Brasil o el que tiene Venezuela, que tiene mecanismos completos, integrales de votación, en donde el ciudadano llega, valida su documento, vota en una pantalla, se imprime un recibo y se hace una validación al cierre en la misma noche de las elecciones. Después tenemos modalidades más cercanas a la nuestra, que las utiliza República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, sobre cómo votar. Y lo que utilizan ahí es la transmisión del documento que firman, ya sea digital o físico, los funcionarios de la Junta del Sector Electoral o la mesa, como le hemos llamado tradicionalmente, asegurando de que ese dato se compute en una temporalidad. Puede ser sistemas automatizados de OCR o ICR o también la computación manual. Y sistemas mucho más básicos, que usamos en el pasado nosotros, que era llamar. Buenas, ¿cómo está? ¿Cuánto sacaron ahí? Tanto, tanto, tanto. Y eso se computaba, pero eso tiene miles de inconvenientes a la hora de dar certeza del resultado electoral. Sí. Muy bien. Dejo a Óscar para consultarle a don Fernando Lezama. Ustedes saben que don Fernando es consultor de organismos internacionales y experto en tema electoral. Hace algunos días, después de las elecciones de Venezuela, comenzó el debate aquí, si deberíamos implementar el voto electrónico como en Venezuela. Porque, al final, yo no creo que sea la tecnología la que arriesgue los procesos electorales, sino que son los comportamientos de la gente que dirige los procesos electorales. Pero que sean nuestros expertos que nos digan realmente en las varias modalidades que existen de voto electrónico, ¿cree que el país pudiese encaminarse a eso o no nos conviene? Sigamos el método tradicional con las innovaciones que hemos utilizado en el último proceso electoral. ¿Qué piensa don Fernando Lezama? Bueno, Renato, francamente, la marca que se hace para donde va la expresión de cada ciudadano, las emociones que tiene, hay votos de castigo, hay votos de alegría, hay votos de compañerismo, hay votos... En fin, esa pequeña marca en donde se... Selección dentro de los candidatos se ha tratado, con las innovaciones, con la tecnología, de mejorarla, digamos, de hacerla un poco más ágil, como es natural en todos los sistemas humanos. Entonces, como lo dijo Jorge... Oscar Rivera. Oscar Rivera, perdón. Oscar, hay top, hay de todo. Pero también existe, como usted lo dice, el organismo electoral, las personas que hacen las cosas. No es la herramienta, muchas veces. Llamemos la herramienta a los sistemas informáticos o tecnológicos que permiten hacer el conteo o la asignación de los votos a X candidato. Pero detrás de eso hay estructuras humanas, estructuras gubernamentales o, llámense, poderes de lo que sea, que podrían influir. O sea, no es cuestión de tecnología, es cuestión de que hay que respetar la voluntad del ciudadano que se expresa en cada una de las jornadas. Y ahí es donde entra un tema en donde quizás la tecnología, por el uso de la tecnología, nos olvidamos. La máxima autoridad en la mesa son los miembros de mesa. Y el conjunto de datos que arrojan esas mesas nos hace justamente el global. No es capaz de tener un dato global sin ese conjunto de mesas, de datos. Simple, es una sumatoria nada más. Los procesos electorales es sumar, sumar, sumar. Luego viene el tema de las estructuras que manejan la elección. No estoy situando solo en el tema del voto, porque luego existe el proceso completo, la identificación de los ciudadanos que están aptos, los candidatos, la identificación biométrica o no de las personas que van a votar, la sumarización, los padrones que se hacen por cada una de las mesas o de los municipios o de los departamentos o del país en sí. Esos son los temas antes, pre de una elección. Pero la elección es el día, día D, digamos, que ese día es justamente en donde la tecnología nos ayuda en la última y aquí el Registro Nacional de las Personas en el último momento identificó a la persona, que esa era justamente la persona que tenía que votar en esa mesa. En fin, trajo un montón de nuevos elementos beneficiosos para el proceso electoral. Pero el tema de contabilizar los votos, eso corre todavía por las personas que están en la mesa. Entonces dice que las personas pueden influir. De hecho han influido, o sea, yo tengo más de 20 años en estas cosas y tenemos mesas que ni siquiera pegan en las cantidades, o sea, ni siquiera suman las cantidades de votantes que tienen, superan los X números de votos totales de esa... Entonces, no solo en Honduras, eso ha ocurrido en toda Latinoamérica, sobre todo. Es decir, el mecanismo electrónico para ejercer el sufragio no garantiza la transparencia del mismo si hay indisposición a que las cosas marchen con transparencia en un proceso electoral. Si uno, si varios partidos intentan por la vía de la adulteración de datos, pueden manipular todo el mecanismo electrónico. Por supuesto. En este caso, por ejemplo, el tema es mostrar las actas antes de... Honduras lo hace y lo ha hecho en varios procesos. O sea, cada acta que va llegando, cada imagen de acta que va llegando, o cuando se hacía con teléfonos, se dictaba, o había los beepers que se mandaban los beepers, los mensajitos en beepers. En fin, o sea, Honduras ha probado un montón de situaciones. Pero en este momento pareciera ser que las tecnologías son una cosa. Y si la tecnología manda, por ejemplo, los datos al centro, a la central, digamos, al organismo electoral, pasa, supera, excede, vulnera las autoridades locales de la mesa. Esa acta tiene que estar firmada por las autoridades de mesa. O sea, si esa transmisión tiene que hacerse con la... Ojo, con la firma, dicen ahí las leyes, pero no es cierto. Para mí, debe ser con la huella digital. O sea, no es que la firma... ¿Quién tiene aquí en Honduras un archivo de firma para comparar? Eso es nada. Es nada. Eso de la firma, eso ya es un garabato que ya pasó a la historia. La huella dactilaria ahora con el reconocimiento facial. En fin, esos son otros mecanismos que debemos de actualizar en nuestras leyes. Los bancos, la banca, el sistema financiero, son las huellas para entrar a tal lado, son las huellas dactilares. Usted no es la firma. Son momentos de innovación, son momentos que la tecnología nos puede estar ayudando. Pero, pero, si hay organismos que tienen tendencias a vulnerar esa libertad del ciudadano en su voto, porque como lo dije al inicio, son expresiones del ciudadano. El conjunto de expresiones, son un montón de expresiones. Cuando uno va, hay esperanzas en ese voto, en esa marca, en esa simple X, hay esperanzas. En fin, y también hay tabodios. Y eso es lo que hay que respetar. Incluso hay gente que dice, no quiero votar, pero va, recoge el voto y lo pone en blanco, lo mete en blanco. ¿Qué es lo preferible para usted? Mire, ahí me disculpan las preguntas sencillas, pero quiero que la mayor parte de la gente interprete el criterio de ustedes sobre las modalidades de voto electrónico y si nos conviene en el país. ¿Qué es preferible para usted en las condiciones del país? A ver, el TREP, que es justamente mandar, enviar los datos cuanto antes a una central, está contabilizando. Eso lo único que hace es quitarle la canillera, perdón las expresiones, pero quitarle la canillera a los candidatos de ese día. Pero en los pueblos ya se saben. O sea, son 20, 30, 40 urnas en los pueblos, ya se sabe. En la misma noche se sabe quién ganó. ¿Qué es lo ideal entonces? Bueno, eso depende ya porque tiene un segmento político, una fuerza enorme, un valor en esa decisión, un valor político, que eso supera cualquier tema de tecnología, supera cualquier tema de legalidad, incluso. Es una decisión política. No, no, pero para usted, en función de la experiencia que ha tenido y en las condiciones, usted conoce cómo es el país, ¿qué sería preferible utilizar como mecanismo para canalizar el sentimiento popular expresado a través del voto para el próximo proceso electoral? Mire, en las generales es importante entender cuánto tarda la mesa en contabilizar los votos. ¿Cuánto? El sistema presidencial, porque la sábana de los diputados, por Dios santo, eso ya hubo otro cosa. Pero ¿quién no sabe sumar? Si no, pónganle un abaco, pónganle una calculadora. Es una simple suma. Ok. Ahí no hay nada más. Y luego se transmiten. Y luego se transmiten. Se transmite. De toda la gente de la mesa. El acta. Se llama acta de eso. Y, muy importante, se transmiten los cuadernillos de votación con las huellas digitales. ¿Por qué? Porque sin los cuadernillos no podemos saber cuánto votaron. El acta podría tener, pero el acta tiene que concordar sus valores a los de los cuadernillos. Te pido tu opinión, Eduardo Fuentes, sobre la posibilidad de que se implementara en el país el voto electrónico. Por favor, toda tu experiencia, el servicio de la ciudadanía que quiere desde ya conocer a fondo si nos conviene o nos conviene modernizarnos en todo este proceso para evitar esos traumas que hemos tenido históricamente o nos conviene más ser disciplinados y rigurosos con el sistema que hemos utilizado en el último proceso electoral. Gracias, Renato. Es para mí un honor estar en representación de la Casa de Todos los Profesionales del Derecho del Colegio de Abogados en una gestión que promueve esto, el debate técnico-jurídico sobre estos temas de interés nacional. Bueno, es importante estar claro que para poder implementar el voto electrónico en Honduras el primer reto es legal. Porque la ley electoral de Honduras, esta ley que me acompaña hoy, la ley del año 2021, que tiene poco más de tres años de haber sido aprobada, ya establece que el voto es manual. Hay artículos específicos que se refieren al diseño de las papeletas, a la impresión de las papeletas, a las medidas de seguridad que tienen las papeletas electorales. Es por ello que tenemos claro que implementar un mecanismo distinto ocuparía reformas a la ley electoral. Y las reformas a la ley electoral, por mandato constitucional, son con mayoría calificada. Entonces aquí la primera pregunta sería, ¿tenemos ambiente político en el Congreso Nacional para poder alcanzar 86 votos para poder hacer reformas que vayan conducientes a tener un voto electrónico? Y de ahí pues es importante también analizar las experiencias del derecho comparado. Decía muy bien Don Oscar Rivera el tema de los países que lo tienen. Pero es importante acotar un punto. De 295 países, son poco más de 7 países los que usan voto electrónico. Países como Estados Unidos, como Brasil, y después de lo que sucedió en Venezuela, que se puso también este tema en boga y se puso en el debate, sin embargo podemos ver lo que sucedió en Venezuela. El afamado, el autoproclamado por muchos, el mejor sistema electoral del mundo, no fue capaz de dar resultados hasta pasada la medianoche allá. Y es ahí donde nos... Mira, y de repente el sistema es el mejor del mundo, Eduardo, de repente es el mejor del mundo. Pero si tenés un consejo electoral manipulado, en este caso de Venezuela, por Maduro, y en otros países, por otra fuerza política, de nada te sirve que tengas el mejor sistema del mundo. La conclusión es que no hay sistema impenetrable, que el voto electrónico no es una garantía para decir aquí ya no va a haber manipulación de resultados, no va a haber manipulación de datos. ¿Por qué? Porque sí se puede dar si el organismo electoral está viciado, si la misma Junta Receptora de Votos no hace su trabajo. Acá estamos hablando de otros temas. ¿Quién va a manejar el voto electrónico? Las Junta Receptora de Votos siguen manejadas por los partidos políticos. También el concepto de ciudadanización de las mesas, no lo comparto del todo porque los partidos al final no son integrados por marcianos, son también ciudadanos, sin embargo, hay reformas que deben ser integrales. Y hay que ver un punto también. A pesar de que son muy pocos los países que tienen voto electrónico, hay países que más bien en su legislación expresamente prohíben la utilización del voto electrónico. El primer país que usó voto electrónico fue Holanda, Países Bajos. En el año 65 se empezó a implementar las medidas de voto electrónico, pero luego de diferentes amenazas, de diferentes denuncias, de diferentes conclusiones que llegaron al punto de que no hay certeza y no hay seguridad, la legislación electoral de Holanda expresamente prohíbe la implementación de voto electrónico y no solamente se quedaron ahí, sino que inclusive en los medios de transmisión de resultados, el TREP, no existen manipulación o transmisión a través de tablets o de computadoras, sino que utilizan el mecanismo telefónico que hace algunos años lo utilizamos acá. ¿Por qué? Por seguridad, por rastreabilidad que puede haber. Y es ahí donde vemos que también tienen en común estos países que han retrocedido, como Reino Unido, Alemania, al voto manual, que lo implementaron. Primero de manera gradual, no lo implementaron en un proceso general presidencial, sino que en pequeñas comunidades, a niveles electivos más pequeños, para ir viendo. Y finalmente se dieron cuenta que no fue así. Y el caso más reciente, el año 2020, en República Dominicana, que se pretendió hacer una elección municipal con voto electrónico, y el mismo día de la elección se canceló el proceso ante la incapacidad de poder manejarlo y poder llevarlo a cabo. O sea, que vemos que hay retos muy grandes. Y cuando hablamos de nuestro país, también hay que analizar las implicaciones logísticas y analizar sobre todo la tecnología electoral que ya existe en el país. En el pasado proceso electoral general hubo una novedad y se dio un salto bastante importante en cuanto a tecnología con el sistema de identificación biométrico. Mirá que importante este dato que le voy a dar. De los 3.580.000 personas que votaron, el sistema pudo identificar el sistema biométrico a la mayoría de estos electores, pero hubo un 13% que no se pudo identificar. Podemos decir, bueno, un 13% no es tan significativo. Estamos hablando de casi 500.000 personas que no pudieron ser identificadas, pero estamos seguros que pudieron votar y se respetó su derecho a elegir. Bueno, si hablaríamos de voto electrónico, podríamos decir que hubo casi 500.000 personas que no pudieron ejercer el sufragio. ¿Por qué? Por falta de conectividad, por falta de conexión a Internet en el centro de votación, por falta de pericia tecnológica de la persona que administraba la Junta Receptora de Votos, por muchas razones. Entonces, 500.000 votos serían, pues, a algún medida para poder definir una elección a cualquier nivel electivo, por supuesto que no son. Y es ahí donde tenemos que ver también las condiciones que existen en el país. En Honduras sabemos que, como en la mayoría de países del mundo, la mayoría de centros de votación son centros escolares. En el último proceso electoral hubo 647 centros de votación que no contaban con energía eléctrica. Y había 1.352 centros de votación que no contaban con conectividad a Internet. Entonces, antes de proponer, de insinuar o de hablar de voto electrónico, es importante tener certeza y tener claridad de las condiciones físicas y materiales que tenemos. O sea, acá estaba Fernando Lezama, que era asesor de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, y también el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, determinaron y vieron bien francos que, a pesar del éxito de la participación masiva del último proceso electoral, solamente se transmitieron resultados en poco más del 50% de los centros de votación. En el resto no. ¿Por qué? Por situaciones materiales, por un montón de cosas que, lógicamente, hay que analizar antes de plantear el voto electrónico. Y también, pues, entender y comprender el ecosistema electoral en el cual vivimos. En el año 2019 se hicieron una serie de reformas constitucionales que terminaron en la aprobación de la ley electoral en el año 2021. Y ya no solamente podemos hablar del CNE, hay un registro nacional de las personas que actualmente se encuentra en un periodo de actualización domiciliaria. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que hay muchas denuncias que no hay sistema, que no han podido hacer algunos trámites, incluso con trámites constitucionales, como la emisión de una acta de defunción. Pero cuando hablamos de voto electrónico, ahí no cabe la opción de hablar de que se acabe el sistema, no un trámite que voy a ir a un sistema y voy a ganar. Ahí se pierde el proceso. Además, la unidad de política limpia, a través del programa nacional del PND, establecieron un sistema para la rendición de cuentas de manera telemática, a través de medios electrónicos, el programa Cuentas Claras que fue implementado en Colombia y no lo pudieron implementar en el pasado proceso. A pesar de tenerlo, ¿por qué? Por la idiosincrasia de los candidatos que no se confiaban en presentar su informe financiero a través de aplicaciones y demás. Eduardo, no tengo que repreguntarte para darme cuenta de que tú crees que no están las condiciones para implementar el voto electrónico en el país. Creo que se tiene que fortalecer las condiciones que tenemos, fortalecer la institucionalidad en la actualidad, fortalecer la tecnología electoral que ya estamos desarrollando, poder hacer pilotaje, poder demostrar en otros procesos, a otros niveles electivos, cómo se puede implementar y ver si realmente puede ser una alternativa. Pero en las condiciones que tenemos en la actualidad, de todo tipo, legales, logísticas, físicas y materiales, realmente es un reto que más de ser una solución podría ser un problema. Pero me llamó la atención porque esos países lo han experimentado todo y han llegado a la conclusión de que lo mejor sigue siendo el voto manual. En Europa, ¿cuántos países utilizan el voto electrónico? Son muy pocos, son muy pocos. Realmente, si nos vamos en general, estamos hablando de países que se denominan países continentes, como el caso de India, como el caso de Emiratos Árabes, pero en Europa, un país que pueda desearlo a cabo y que pueda ser referente es Bélgica, pero son sociedades muy distintas y que han transitado a ciertos niveles. Bélgica es voto electrónico, pero Inglaterra es voto manual. Tuvieron voto electrónico y luego de diferentes procesos y retos muy grandes lo retrocedieron y lo tiene prohibido en su legislación. Es más, no solo tú lo utilizan, sino que es prohibido expresamente. ¿Qué otro país se utiliza el voto manual en Europa? La gran mayoría. La gran mayoría lo utilizan, sí. La gran mayoría. Luis León, ¿qué piensas? A ver, yo creo que este debe ser un debate técnico que eventualmente va a pegar en lo político, lastimosamente. Yo comparto con Oscar que las herramientas están. Y digamos, la tecnología siempre es buena y conveniente. De hecho, nosotros la hemos implementado todos en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, porque es importante. Sin embargo, yo creo que el análisis técnico debe pasar por las características del país. Digamos, una de las cosas que yo he alabado mucho es el lector biométrico. Nos ayudó mucho a tener un control de las personas que participaron. Y a mí me parece, a criterio personal, que prácticamente ese es un voto electrónico. Desde el momento que usted hace que una persona se registre, ya sabe que hay un voto ahí. De ahí la contabilización, como dice el señor Lezama, es un proceso técnico que creo que es a donde debe apuntarse, Renato, en el caso de pensar en un voto electrónico. Uno de los primeros impases, Oscar no me deja mentir, tampoco aquí el compañero, que tuvimos en el proceso electoral primario y general, y que se evidenció en las simulacros, fue la capacidad tecnológica de las personas que participan en las juntas receptoras de votos. Muchos centros de votación en 2021 eran las 10 de la mañana y no podían iniciar votación, porque las personas que los partidos políticos pusieron no podían conectar una impresora, no podían conectarse a la red, no podían probar la impresora, porque había que hacer todo un proceso de prueba previo. Entonces, digamos, el reto para tratar de implementar un proceso tecnológico de este tipo pasa también por quienes van a ejecutar el proceso. Tenemos problemas de conectividad digital, digamos, internet o satelital muy serio. Sí tenemos problemas hasta con las conexiones eléctricas, imagínate, en una buena parte de las escuelas. Usted recordará, Renato, que El Salvador nos prestó. Fueron hubs. Nos prestaron hubs para conectarnos satelitalmente en municipios donde no había conectividad, porque la telefonía privada no tiene una cobertura total y la estatal ha cedido eso. Entonces, digamos, el tema conectividad. Por eso la implementación gradual siempre es importante ir probando, por lo menos Honduras debería probar en las grandes ciudades, entre comillas. De ahí, segundo, el capital humano, que aunque hay que decirlo, el voto electrónico ha sido una de las demandas ciudadanas a las reformas electorales. La Comisión de Asuntos Electorales, liderada por Asseltomé, a finales de 2022, inicio de 2023, inició un proceso de socialización sobre la segunda vuelta. Este recordará. Nosotros estuvimos apoyando el proceso. Hicimos giras en todo el país, pero aprovechamos las mesas de trabajo con los partidos políticos, la sociedad civil y la academia para consultar qué otras cosas debían reformarse. Y el voto electrónico ha sido un tema permanente. Entonces, digamos, la gente ha venido exigiendo un voto electrónico, pero después de lo que ha sucedido en Venezuela, se ve como un paso atrás de las personas a decir, no estoy seguro si el voto electrónico es seguro. Es ahí donde Oscar tiene toda la razón, la garantía que puede dar la institucionalidad al implementarlo, la confianza que se pueda generar en el proceso y el recurso humano que participe en el manejo digital. Nosotros tenemos problemas técnicos en nuestros procesos electorales tan graves que hasta algo tan simple como contar no se vuelve simple en las juntas receptoras de votos. ¿No podemos sumar o qué? No, no podemos sumar. Y los que hemos observado el proceso y hemos participado, yo tuve la oportunidad de participar casi desde adentro en 2021, sabemos que a los miembros de mesa les cuesta hasta contar, porque el formato donde se va registrando el voto se vuelve una vez lleno. Tan complejo ese montón de unos ahí que después contar es bien difícil. Entonces, digamos, tenemos que dar un proceso de tecnificación antes de pensar en un proceso de voto electrónico. Esa sería mi primera conclusión. Y mi segunda conclusión, Renato, sería una de las cosas que criticamos fue que se aprobara la ley electoral un día antes de la convocatoria en 2021. Estamos a escasos seis meses de una elección interna y primaria y a menos de 15 meses de una elección general. El dar un vuelco de último momento a un sistema de votación electrónica sugiere los problemas que Oscar sabe que se tuvo. Se tuvo que hacer todo un reajuste de un cronograma electoral, se tuvo que hacer todo un reajuste de la metodología que al final tenía los tiempos y el vilo del proceso bien complicado. Contratación de empresas, había que meter el elector biométrico en licitación. Yo siento que el factor tiempo no nos favorece. A mí me parece que este debería ser un debate para 2029 en el cual podamos construir todos los elementos necesarios desde la legislación hasta la capacidad técnica para poder empujar un proceso. ¿Qué pasaría, Renato, si a nuestros políticos, por eso le decía, al final termina siendo político esta discusión. ¿Qué pasaría si a nuestros políticos en marzo, abril o mayo el otro año les ocurre decir no, hagamos una reforma y vamos con voto electrónico? Meten problemas al registro, meten problemas al consejo electoral, meten problemas a todos los actores. Yo creo que esto hay que pensarlo bien. Una decisión social, estoy de acuerdo. Pero no podemos correr, no tenemos las capacidades formativas de conexión, de electricidad, de cobertura nacional para pensar que un voto electrónico hoy se puede implementar. ¿Que debemos pensarlo? Sí. ¿Que debemos discutirlo? Sí. Y comparto, los países que lo han implementado han dado un paso atrás. Concluyen que el voto electrónico no es confiable. 2017, con el gran aclamado fraude que se hizo por el Partido Nacional, el sistema se cayó y cuando volvió, cuando Orlando... Aparecieron resultados distintos. Otros resultados. Y todos sufrimos por eso. Y al final, ¿qué pasó? Sin voto electrónico, con un sistema de transmisión que debe ser un garante, de la información electoral. 2021, ustedes lo saben porque estuvieron de adentro, hubieron intentos de hackeo al sistema, que se pudo evitar. Maduro dijo en Venezuela, intentaron hackear el sistema y por eso se me cayó tres horas, cuatro horas, no sé cuántas horas se detuvo. La probabilidad de que aquí se nos caiga el sistema es casi total, por todos los factores que hemos hablado. Entonces, yo creo que debe ser, Renato, cierro con esto, un proceso construido bajo ese concepto. Procesos. Ya no sigamos improvisando en los procesos electorales hondureños. Aseguremos lo que tenemos hoy, hagámoslo bien en 2021, Registro ha hecho un gran trabajo, CNE ha hecho un gran trabajo, TJE está tratando de hacer un buen trabajo. CNE. Y el CNE también hace un buen trabajo. Sí, también hacen excelente trabajo. Entonces, digamos, sobre la marcha ya no improvisamos. No, perfecto, perfecto. Solo dime las diferencias entre las elecciones del 2017 y 2021 en los sistemas que utilizamos para hacer el proceso electoral. Fueron muy similares. Teníamos el sector biométrico ya en el 2017, no lo teníamos. En el tema de transmisión fue muy similar. La principal incorporación que hicimos para 2021 fue la validación biométrica de cada ciudadano. Pero realmente, Renato, yo quisiera comentar algunas aseveraciones que han plasmado. Primero, no hay que correr, eso es lo primero. Hay que hacerlo bien. Pero lo más importante en un proceso es una decisión de utilizar herramientas certificadas capaces de tener la trazabilidad en el tiempo de que funcionan. No inventar, para ponerla en español. A mí me preocupa muchísimo cuando partimos de principios absolutos. No se puede el voto electrónico. Bueno, si eso nos hubieran dicho nosotros, como registro nacional de las personas, cuando comenzamos a hacer el levantamiento biométrico, no tuviéramos biometría para el proceso electoral. O sea, los cambios se planifican, los cambios se organizan. Los mismos que están en la mesa, Luis, computando el resultado electoral, esos mismos hondureños son los que utilizamos nosotros para levantar los datos en todo el país. Lo que pasa es que tuvieron un mes metidos en capacitación, a diferencia de los miembros de mesa que si tardan cuatro horas en capacitarlo es mucho. Entonces, la planificación, la certeza, la selección, la eficiencia, pasa por poner todos los elementos en una línea de continuidad, en un flujo de Gantt que vos sepas que va primero, que va segundo, para asegurar que las cosas funcionen. Los países en el mundo que utilizan mecanismos biométricos dan confianza. Los países que utilizan mecanismos físicos, por así decirlo, que es la papeleta o el acta llena, son países que tienen dos extremos. O lo dejan así para poder manipular el resultado, porque eso es lo otro. Y ustedes han mencionado 2017 aquí, y ustedes saben que yo fui uno de los primeros que canté, digamos, la acción de manipulación. Un 0 lo puedes convertir en 9. Perfectamente. Y el elemento digital te da trazabilidad. Nosotros tenemos certeza de eso. El Registro Nacional de las Personas, después de lo que hicimos en el 2020, 2021, logramos darle confianza a diferentes procesos en la banca, en los beneficios sociales que se entregan, y también eso te permite tener la posibilidad de dar confianza en el resultado. El 2017 nosotros teníamos un sistema que funcionó, si llegamos al 70% de transmisión de resultados en la noche de las elecciones. Si el pueblo hondureño conoció una declaración del Tribunal Supremo Electoral en ese momento, pero el día siguiente aparecieron en Televisión Nacional el voto rural. Un concepto nuevo que no... No, esa misma noche. Esa misma noche del proceso electoral apareció el concepto de voto rural. De vender la idea de que no estaba computado todo, porque también eso se puede coordinar. Yo no doy un resultado previo si no tengo certeza. Y como han agarrado en ticas al proceso electoral venezolano, yo quiero decir un par de cosas. A diferencia de lo que pasó en el 2017, que todavía ya en las cajas de los archivos de la Secretaría General del Tribunal están las denuncias que se presentaron y que nunca se atendieron, en Venezuela se puede hacer una auditoría, en Venezuela se puede verificar urna por urna, previo, el sistema propio, la contabilización que se hace. Claro, se ha satanizado tanto el tema de Venezuela. No, pero es que no quieren mostrar la información. Hoy los candidatos están presentando las actas de cada uno de ellos y ahí se demuestra cuáles son las actas que están manipuladas y cuáles son las actas que están en datos. Y para eso están los organismos, para eso están los organismos jurisdiccionales para investigar. Pero aquí todavía estamos esperando una respuesta al Tribunal del 2017. Muertos. Crisis en el país. Solo porque prefirieron hacer el acto de magia de los votos planchados para poder ajustar a lo que le convenía al interés de los grupos de poder como te has dicho ahora. Eso es lo importante. Porque eso el pueblo hundureño lo ha vivido. ¿Por qué creen que piden voto electrónico? Porque están cansados de la manipulación. Si el pueblo hundureño estuviera tranquilo con los resultados electorales en papel, si en Inglaterra están tranquilos, si en Holanda están tranquilos, pues no pasa nada. Pero utilizar mecanismos de control sirve para dar certeza. Que la persona en la noche de las elecciones tenga su resultado en la mano. Eso es lo que tenemos que trabajar. Pero mira que yo percibo que aquí nadie se opone a la tecnología ni sataniza la tecnología. Pero creen que todavía nos falta recorrer un camino y que esto sea gradual para ir implementando el voto electrónico. Honduras se lo ha hecho, Renan. No, nada. Partamos de esa realidad. Nosotros venimos de las cavernas a lo que tenemos hoy en lo electoral. Aquí antes el resultado electoral lo daban las radios. HRN y Radio América eran los que decían quién ganaba la presidencia. No eran los organismos electorales. Hoy por lo menos en el tribunal tenemos la certeza de que salen en conferencias de prensa a dar la cara al país de quién ganó. Esos son avances. Eso está claro. Pero lo más importante es seguir avanzando. Nosotros no nos podemos detener solo porque tenemos dudas. Y acá si usted se detiene en la vida o porque tiene dudas estaría en la casa encerrada en una esquina. Lo importante para el país es darle herramientas. Que los electores hoy que son más críticos hoy los jóvenes son más exigentes. Hoy los jóvenes quieren saber el resultado electoral y los adultos también. Pero en esencia aquellos que tienen acceso a tecnología tienen la exigencia moral de ese votito que decimos de amor, de odio, de lo que sea. De miles. De que se esté representando. Es el único día que el pueblo tiene el poder. Exactamente. Ese día. El pueblo no es el que decida. A diferencia de los otros cuatro años que o está celebrando o está con la cabeza agachada. Bueno, entonces solo quiero cerrar una idea y en la siguiente. Pueblo hondureño. No se trata de la herramienta que se utiliza. Se trata de que usted tenga confianza en ella. Las mejores herramientas del mundo las podemos utilizar y somos capaces como país para hacerlo. Pero lo más importante es tener la posibilidad de que avancemos. en los centros de votación. 13% que te aseguro que si hubieran capacitado como tribunal a tiempo, si hubiésemos tenido las contrataciones a tiempo hubiéramos logrado el 100%. Yo hoy tengo capacidad a nivel nacional de decir con las tecnologías que hay de que podemos tener internet y energía en el 100% de las escuelas y en el 100% del país. Sin importar dónde estamos. Ya lo hicimos. Y para cerrar. Básico para las internas. Elector biométrico para los tres partidos. Implementar el elector biométrico. Eso fue un paso fundamental que avanzamos. Y creo que es necesario seguir en esa dirección. Yo tengo una pregunta para que me la respondas más adelante y si nos fue bien y nos puede ir mejor con el elector biométrico ¿por qué no implementarlo? Y seguirnos preparando y crear las condiciones para un voto electrónico a futuro. ¿Qué piensa Francis Jiménez el director nacional de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Tecnológica de Honduras en San Pedro Sur? Adelante ingeniero Francis Jiménez. Muchas gracias Renato. En efecto quiero iniciar mi participación con dos premisas. Una es una cadena es tan fuerte como es el eslabón más débil. Al final el uso de la tecnología nos da confianza pero siempre va a estar la intervención del ser humano ahí. Y el ser humano por lo general es el eslabón más débil que tenemos. Es el menos preparado es el que menos o el que más influye al final de la votación. Muchas veces no se vota o no se cuenta el voto sino que el que más influye es el que cuenta al final de esa votación. Mi segunda premisa sería utilizando la ley de Moore. La ley de Moore nos dice que cada dos años la tecnología duplica su velocidad duplica su fiabilidad. Esa es una ley que viene promulgada desde hace muchos años. Ahora en estos años 2020-2021 nos ha dejado la pandemia muchas pero muchas enseñanzas. Una de ellas es que podemos confiar en la tecnología. La tecnología en sí no es la culpable de los errores. Si usted le programa a una computadora que uno más uno es dos ese va a ser el resultado final. Al final de una votación si usted tiene las actas tiene todo el total de actas y lo imprime a través de una computadora no hay margen de error. No vamos a contar nuevamente porque la computadora va a tener en efecto un 100% de veracidad. Entonces ¿qué pasa en Honduras? En Honduras si seguimos implementando este voto manual como mencionaban anteriormente siempre va a estar ese factor de desconfianza en el cual al final el que contó sumó en vez de un 1 sumó un 10 en lugar de sumar un 9 sumó un 1 para otro partido porque no solo suma sino también resta de muchos partidos. pero utilizando la tecnología se elimina este factor. Mencionábamos por acá algunos países que son pocos los que tienen el voto electrónico 100% implementado pero ¿qué pasa con esos países? Son países donde la confianza del elector del que vota está 100% de que mi voto está sumado. ¿Se va a respetar? ¿Que nadie lo va a alterar? Nadie va a ser inalterable exactamente pero en otros países donde la tecnología no es utilizada el voto no se sabe si al final sumó o no sumó. Si es un día cívico patriótico en el cual nosotros vamos y al final mostramos nuestro dedo que votamos pero ese voto no lo sabemos todavía aquí en Honduras si fue contabilizado o no. Con el uso de tecnología en los países donde lo prohibieron podríamos decirlo si ustedes si podemos notar fueron países antes de la pandemia inclusive hay unos que lo prohibieron en el 2011 donde la tecnología no estaba avanzada. Hay caminos que se han recorrido infinitos por ejemplo ahorita acaba de salir no hace poco acaba de salir el boom del blockchain utilizar blockchain o cadena de bloques que nos asegura la trazabilidad de esos datos que van a ser inalterables eso no lo teníamos antes ahora si lo tenemos ahora si nos permite decir el voto de Renato Álvarez está 100% contabilizado porque tenemos el respaldo tecnológico de la tecnología tenemos el respaldo tecnológico de que cuando fue a votar fue Renato Álvarez o fue Francis Jiménez el que fue a votar porque en efecto Honduras ya vino trabajando viene caminando ese trayecto de tecnología antes votábamos y solo presentábamos una cédula sin tener ningún control si se parecía mi hermano a mi podía ir a votar por mi ahora no tenemos el control biometrio como estaba mencionando y tenemos también lo que es el control facial nuestra cédula está protegida también con bastantes mecanismos de seguridad tecnológicos que nos permiten identificar que la persona si está votando entonces para cerrar un poco mi participación en este momento yo diría que la tecnología nos está quedando nos está dejando atrás Honduras es un país que necesita la confianza necesita proyectar la confianza hacia el lector hacia el que vota y que al final diga si ya está la tecnología y la podemos utilizar que bueno si ya la utilizamos entonces vamos a tener la confianza entre todas las personas y no vamos a tener ninguna razón de duda ante lo que es los mecanismos internacionales porque son los que al final avalúan ese resultado son los que al final nos dicen Honduras los felicito los presidentes de otro país los felicito por la elección libre por la elección sin ninguna duda de que este presidente fue electo al final viene convirtiéndose en una decisión política pero la tecnología está y nos permite el 100% de veracidad de los datos como ven don Francis Jiménez está de acuerdo con que el país simplemente el voto electrónico dice que que no hay duda de la fiabilidad de la tecnología en los procesos electorales como ven hay panelistas a favor del mismo en contra del mismo y no porque estén en contra de la tecnología no aquí nadie ha satanizado la tecnología pero creen que hay algunos factores de recursos humanos de conectividad de electricidad y tantas cosas que pueden obstaculizar un fluido y transparente proceso electoral pero ese es el debate ese es el debate que lo continuamos inmediatamente después de la pausa comercial quiero hacer un ejercicio aquí pero así breve breve con una respuesta de 15 segundos de cada uno de los invitados tú al final dices que es una decisión política crees que en el periodo que resta para las elecciones generales advirtiendo que Oscar se pronuncia para que el sistema biométrico elector biométrico prime a los tres partidos con más volumen electoral en las primarias crees que para noviembre de 2025 el país se puede preparar para un sistema electrónico y se puede preparar para un paso pero lo más importante es sostener lo que tenemos y hacer pruebas internas las internas son vitales creo que el país puede preparar digamos tener lector biométrico centralizado de los tres partidos políticos para que Oscar no pueda votar en otros partidos eso es vital para la democracia porque de ahí salen los candidatos para las generales claro entonces lectores biométricos para las internas de los tres partidos centralizados es un avance significativo y usted don Fernando Lezama yo creo que definitivamente el proceso de biometría que es pre a ejercer el voto está muy bien se puede con las elecciones próximas primarias y luego las generales pero pero en el otro el voto electrónico es otra cosa ahí tenemos una brecha digital enorme si no podemos ni siquiera contar los votos adrede a veces adrede pero justamente esos temas son los que hay que mejorar todos los procesos de contabilización lo mencionaba José que la sábana para contabilizar no se sabe cuánto es un 5 cuánto es un 6 en fin todo ese tipo de cosas que son procesos que deben mejorarse la capacitación eliminar todo ese tema de que sean los partidos políticos perdón si voy a adherir sus actividades pero que sean los partidos políticos que capaciten está bien hacen su trabajo pero el responsable en sí es el consejo ojo con las primarias no en las primarias los partidos hacen lo que quieren con sus urnas pero ese es otro tema también que es otro tema de discusión por eso es bueno lo que propone Oscar el sistema o el doctor biométrico en las primarias son ensayos son ensayos que pueden mejorar Eduardo Fuentes nos podemos preparar de aquí a noviembre de 2025 para hacer un sistema o para implementar un sistema electrónico en nuestra manera de votar que yo llegue ahí a la mesa que voy a tener una pantalla que voy a tener las opciones y que con el dedito pueda apuntalar a mis preferidos en una pantalla táctil para que cuando lo haga haya una central que me registre por qué candidatos a diputado voté por qué candidatos a alcalde voté por qué candidato a presidente voté se lo respondo con una pregunta 30 días de la convocatoria a elecciones sin aprobar el presupuesto electoral para elecciones primarias donde está contemplada la implementación de electores de ollas biométricas estamos listos para hablar de electores de voto electrónico y otros mecanismos yo creería que no y no es satanizar la tecnología la tecnología yo creo que estamos claros todos que todos lo utilizamos como un medio para poder facilitar la vida hace pocos meses que fue lo que sucedió en este país una de las principales empresas de telefonía celular sufrió un hackeo todos sabemos lo que pasó y la gente la mayoría de la población estaba alegre porque tenía internet gratis no se daban cuenta de la vulnerabilidad que eso significaba que estaban teniendo acceso a sus bases de datos a sus referencias telefónicas etcétera ese nivel tenemos todos tenemos acá tenemos el banco en la mano y qué pasa vamos a las cursales bancarias todas están llenas porque mucha gente tiene desconfianza si hago la transferencia por ahí será que le va a caer el dinero tenemos que tener un aspecto y analizar el aspecto social que esto conlleva pero también el aspecto electoral y de promedio es el asunto cultural por supuesto vimos ayer al pleno consejero del CNE defendiendo el presupuesto y porque varios sectores satanizaban los 1400 millones que se están solicitando porque por la implementación de la tecnología que tiene que ver el sistema la mayoría de ese presupuesto es TREP y sistema de elector biométrico esa es la gran parte de ese presupuesto que se va a ejecutar ah y todavía tenemos ¿cuánto nos va a costar el voto electrónico tenemos por menores? lógicamente va a ser mucho más costoso mucho más costoso si está solamente viendo análisis de otros países solamente el voto electrónico puede llegar a costar mil millones solo el voto electrónico más todas las implicaciones logísticas que tiene entonces lógicamente hay mucho camino que transitar en ese aspecto también hay por alusión hay que ver el tema de la confiabilidad que esto decía el ingeniero de que bueno el tema es dar confianza que haya certeza y que en las sociedades que hay voto electrónico hay confianza hay confianza hoy en Venezuela del resultado del voto electoral hay confianza de lo que dijo el viejo moroso la noche de la elección el presidente del CNE que tenía el 80% de los resultados y no presentaba actas eso es confianza por supuesto que no acá satanizamos los procesos electorales propios pero a veces no vemos las bondades que tenemos el proceso electoral de 2017 que fue ampliamente cuestionado en el primer segmento de este programa y está bien hay cuestionamientos que hay que hacerlos y tenemos que ver el avance que se dio y avanzamos significativamente del 17 al 21 pero ya lo decía Oscar Rivera en el 2017 tuvimos transmisión de 70% que se dio más bien un retroceso si hablamos de transmisión porque en el 2021 se transmitió poco más del 50% pero hubo más confianza ciudadana entonces son varios factores no solamente es implementarlo por implementarlo se deben digitalizar las actas para el proceso electoral general de 2025 y lo otro soñar con una pantalla táctil y votar en una elección en general solo pinchando los candidatos sobre la fotografía o sobre el nombre de lo que uno quiere elegir ya eso va a requerir un poquito más de preparación y de recursos financieros para implementarlos yo debo decir Renato que estoy muy contento estar en un programa donde se está llegando a conclusiones coherentes yo le envié a Carlos Sandino unas imágenes que me gustaría que viéramos rapidísimamente mire este es un acta de 2021 mire la 2-4 la quinta línea si el 65 se cambió ahí se alteró mostremos el siguiente Carlos Sandino por favor mire en la primera línea que el 0 trataron de ponerle una línea para que apareciera 2 para después contabilizar allá mire el 23 en el partido nacional esto demuestra de que nosotros tenemos que hacer un proceso serio de blindaje del conteo y del acta que este ha sido un tema que yo lo venía mencionando desde 2021 una cosa es que tengamos un sistema de transmisión que va a tomar esa acta y se la va a llevar y cuando se estaba en el proceso usted recordará Renato que fui veedor del proceso cuando estábamos viendo el proceso que las empresas proponían habían sistemas que esa acta escaneada extraía los números y contabilizaba y las dudas que habían cuando se hacían las consultas es ese 2 cómo lo va a extraer no lo va a reconocer el sistema entonces salió la necesidad y que yo lo dije durante mucho tiempo es blindar el acta y me alegra que Oscar piense de esa manera porque de nada nos sirve tener la mejor tecnología del universo de nada nos sirve tener el mejor sistema de trazabilidad si el manejo y llenado de actas se hace de esta manera entonces el blindaje del acta es fundamental primero para garantizar que si en esa mesa votaron 10 el acta total no dice 1000 segundo para garantizar que si en una mesa habían 100 votantes un candidato nos saca 300 votos digamos ese blindaje del conteo y el acta para mí es la prioridad en este momento garantizar de que y lo dice muy bien Lezama y Eduardo creo que lo dijo también que yo lo resiento mucho esto se trata de contar votos 10, 20, 30, 40 ganó este pero aquí tenemos que hacer fraudes y o defender con nuestra vida el voto por hacer mal estas cosas entonces digamos esta propuesta de Oscar me gusta cómo poner un acta digital que una vez llenada y donde todos la garantizan es incambiable eso es fundamental segundo que el conteo sea real y ahí es donde entran los problemas y la dicotomía y la conformación de la junta receptora de votos si solo hay 3 partidos de 22 que parece que van a participar conformando esto claro la ley le da la posibilidad los 3 más votados en la última elección primaria y solo hay 3 que van a primaria entonces siempre van a hacer eso mientras un cuarto no lo haga digamos voy a usar la palabra de Eduardo ecosistema del momento de recepción de votos conteo de votos llenado de acta y transmisión de acta es lo que debemos asegurar hoy si ese proceso tan simple entre que yo llego me tardo 10 segundos en poner una marca y después se saca para contar esa marca se registra y en vez de un 0 trato de ponerle una línea para decir que es un 2 y el acta no cambia ningún sistema nos va a garantizar transparencia y cuál es el problema que tiene el pueblo hondureño que yo soy hondureño más y tengo problemas con eso es justo lo que dijo una persona en uno de los comentarios que yo leí en mi celular dijo me piden el voto pero no me permiten verificarlo entonces necesitamos darle garantía al pueblo hondureño y la garantía pasa por instituciones coherentes o sea yo quiero que el pueblo hondureño confíe en el consejo electoral confíe en el tribunal de justicia dicho sea de paso otro problema por resolver sigue sin aprobar la ley de procesal electoral acerca de un proceso primario que seguramente va a tener una serie de impugnaciones y el tribunal de justicia sigue sin su ley pero le han prometido que en los próximos días la van a aprobar y esperemos que lo hagan rápido y tercero un registro que hay que reconocer el trabajo del registro fabuloso pero si todo esto no se conjunta en que el pueblo hondureño sienta de que esos tres comisionados esos tres magistrados y esos tres consejeros están trabajando por el bien del país y no por el bien partidario vamos a seguir en estas discusiones con sistemas digitales cuando podemos tener esa pantalla que usted dice que es un sueño bonito y que a mi me gustaría que llegáramos a eso pero podemos tener esa pantalla como esta que usa Luz Madrid si no genera confianza la autoridad electoral entonces no va a haber confianza en el proceso este es un proceso de construcción social y el proceso electoral es un proceso escalonado para mi concluyo la prioridad es evitar que ese cero lo quieran hacer dos hay que blindar el acta en la junta receptor de votos seguro que tiene nuevos elementos el director nacional de la facultad de ciencia de la computación de la UTH en San Pedro Sula el ingeniero Francis Jiménez en efecto Renato estoy muy de acuerdo con lo que mencionaban de que la implementación de aquí a un año de un voto electrónico no es posible hay muchos actores que todavía no se ponen de acuerdo la parte legal la parte técnica no se ponen de acuerdo porque hay que modificar un montón de aspectos pero ¿qué necesitamos aquí? que esta voluntad sea única que guiemos todos que tengamos un camino todos hacia un objetivo final y el único o la única forma de obtener este objetivo final es a través de pequeños objetivos que nos lleven en esa ruta mencionaban que creo que Oscar lo mencionó lo de colocar el proceso biométrico en las elecciones primarias me parece una estupenda idea y es un pequeño paso que nos va a ir sumando pasos para las elecciones de noviembre del próximo año y de aquí a cuatro años más después de las elecciones podemos ir implementando nuevas tecnologías que van apareciendo para que podamos asegurar en cinco años ese voto electrónico generando la confianza no solo los actores mencionábamos por ahí o mencionaban por ahí que el conteo de actas están ahí los partidos políticos todos los representantes de los partidos políticos y son los que firman al final pero yo tengo una propuesta ¿qué tal una propuesta ciudadana? involucrar a un ciudadano involucrar la academia que hay 22 universidades entre públicas y privadas de Honduras que abarcan todo el territorio nacional y si estos actores están presentes también en la toma de decisiones están en la veeduría del proceso pues yo creo que en ese momento aparte de la confianza electrónica también se va a conseguir la confianza de la población en la cual la misma población nos presta a nosotros o nos brinda nos da la confianza para que nosotros le enseñemos la parte de educación todos los que estamos aquí presentes tuvimos que pasar por un aula primaria secundaria universidad, maestría muchos y todos depositamos esa confianza en la academia ¿por qué no depositar también la confianza en la parte política? sumo entonces con esta consulta dejar abierta la posibilidad de que la academia forme parte directa en la veeduría y en los procesos de selección para que al momento de colocar las personas en un puesto sean las correctas no podemos tener un médico siendo ministro de educación o un profesor siendo ministro de salud tenemos que tener las personas idóneas para cada puesto y quiénes los preparan la academia con eso cierro mi participación muchas gracias muchas gracias don Francisco Jiménez me parece interesante su propuesta permítame ir a una pausa comercial y pedirle reacciones a ustedes en los próximos minutos pero antes es que Oscar hace unos minutos aquí describía internamente esto no salió en público todo lo que ha hecho el registro nacional de las personas en los últimos años y te quedaba sorprendido ¿verdad? te quedaba sorprendido no lo sabía lo desconocía ¿verdad? sí es algo que estaba contando Oscar no sabía yo de eso y digamos uno que trata de hacer un análisis de cómo están funcionando los gobiernos no dice porque estos elementos no los tiene a disposición o sea ¿por qué no me comunica esto el gobierno? mira yo creo que la mejor tripleta que ha salido en los últimos tiempos para el registro de las personas en Honduras son Roberto Breve sigue Roberto Breve Rolando Catán felicidades Rolando me voy a presentar un libro de Rolando Catán de poeta nacional con éxito la capacidad de representar al país y Oscar Rivera ahí se van a dar cuenta ustedes en el tiempo porque estoy felicitando a Rolando Catán ¿qué han hecho tecnológicamente que hoy hasta el sector privado la tecnología del registro de las personas Oscar? planificar organizar da certeza confianza que el pueblo hondureño sepa que lo que estamos haciendo es un pasito a pasito no se corre cuando se hacen cambios actualmente nosotros estamos cambiando un sistema de registro civil que tenía 35 años de existir y era el mejor del mundo para nosotros pero ya está desfasado y eso es lo que tenemos que hacer las cosas que se van desfasando se tiene que discutir planificar e implementar aquí no correr no es saludable para nadie y peor con tecnología porque un desajuste puede generar la pérdida de la paz que hoy tenemos gracias al resultado electoral del 2021 hoy tenemos un ambiente de paz en el país absolutamente distinto de lo que teníamos antes la gestión de gobierno puede estar en contra usted puede estar a favor pero tenemos un ambiente de país distinto y gracias también a tener la certeza de los ciudadanos al poder elegir eso es la herramienta fundamental para poder avanzar creo yo Renato que los equipos de personas porque son humanos también todos al fin ustedes todos aquí hasta que nos suplante la inteligencia artificial vamos a seguir nosotros que nos tenemos que poner de acuerdo fundamental poner por enfrente al país el registro fue lo que hizo nosotros tenemos nuestro corazoncito claro pero mi corazoncito es Honduras y es fundamental de que todos los hondureños especialmente los que van a asumir la responsabilidad en septiembre del Consejo Nacional Electoral Marlon, Cosette y Ana Paola que va a continuar sé que son hondureños que tienen la capacidad de entenderse y de poner primero el interés de que sus partidos políticos ganen o pierdan tengan la confianza del resultado y aquí hay un elemento fundamental si yo perdí una elección y esta es una cosa que me ha enseñado muchos presidentes de la ley si yo perdí una elección soy el primero que tengo que ir a tocar la puerta al contrario y darle la mano no podemos nosotros partir de la idea que la voluntad popular está por abajo del liderazgo político de un partido político y también aquí los amigos políticos que todos nos queremos y nos amamos y nos odiamos es fundamental que también reconozcamos los resultados si tenemos nosotros la confianza de un sistema que salgamos y digamos con tranquilidad ganó nosotros estuvimos meses esperando que el candidato perdedor de las elecciones generales 2021 reconociera el resultado se tuvo que hacer malabares participaron hasta amigos suyos de los medios para poder gestionar ese mundo de la confianza de darle esa tranquilidad al país de una transicionalidad de la democracia si quien asume el poder lo asume porque el pueblo lo decidió y eso es lo que tenemos que fortalecer ¿cuál es el mayor logro de este RNP? la biometría la biometría la biometría como herramienta de validación lo demostramos en las elecciones tenemos más de 16 contratos firmados con la banca privada y con el sector público tenemos inversiones que se superan los 10 millones diarios de beneficios que da este gobierno que nosotros damos certeza como RNP que la persona que los está recibiendo es la persona quien debe ser ¿y con el sector privado? espectacular realmente nosotros la ley nos la dejamos nosotros adrede que tuviera la capacidad también de servirse porque el sector privado también tiene que desarrollarse hay algunos bancos que ya están conectados a la red de ustedes para determinar que nadie va a ir a alterarles ninguna transacción que el que va es el que es Renato pagaban millones en seguros millones en seguros de fraude los bancos bueno vos que trabajaste en la banca sabes y ahora el registro con una herramienta que está disponible para el sector privado le da la confianza que cuando da un préstamo es la persona que dice ser quien está recibiendo el dinero bueno sin hacer publicidad inversiones en la paz por ejemplo si te va a dar al crédito un televisor valida la huella de que la persona que la está recibiendo es la persona y quien lo está vendiendo pone la huella también porque aquí es lo otro la confianza también se construye en ambas direcciones estamos trabajando con IP por ejemplo con el instituto de la propiedad de que la inscripción de los bienes que eso es básico sea quien debe ser quien esté transfiriéndole un carro o una casa que yo lo vendo a Luis pero llegó Lezama con una autorización de un notario a representarme a mí y vende mi casa y se la vende a Luis eso ha sucedido mal ejemplo ponerme de bueno ponerme de bueno y agrego otra cosa estamos haciendo con el Poder Judicial Renato como registro una implementación de que la notaría que es el acto de fe pública tenga la validación biométrica y ya hemos firmado con la Presidenta de la Corte la Contraloría la Unión de Notarios estamos trabajando este modelo para que los notarios ahora porque aquí hay notarios que firman y ya murieron imagínate entonces la trazabilidad de que esté vivo de que esté disponible y de que los que están firmando y dando fe son las personas y lo va a hacer el registro entonces estas cosas le dan confianza al país estas cosas le dan transparencia al país y estas cosas nos dan desarrollo y bienestar para todos y como se los decía ya hay algunos bancos que están conectados a ese sistema del registro nacional 16 bancos operan con nosotros todos los días de 24 horas nuestros sistemas son automatizados hoy a esta hora en Seúl es de noche pero cuando yo estoy durmiendo a las 2 de la mañana en Seúl están enrolando personas el registro tiene un sistema integrado automatizado ya tenemos los kioscos automáticos que hago propaganda de ellos 3 días se tarda un ciudadano en tener su DNI solo va al kiosco no hay un humano que lo atiende son 5 los que tenemos actualmente estamos comprando 25 más para que los ciudadanos puedan autoservirse de una partida de nacimiento de un acta de defunción de un acta de matrimonio y de una reposición de DNI automatizando los servicios hay un amigo tuyo que me pregunta no, no que me sugiere que te pregunte que el único error que están cometiendo ustedes es que a la julia le ponen julio y a los julios le ponen julia y ese es un tema también que es importante decir con transparencia el registro cuando nosotros llegamos tenía 1.7 millones de inconsistencias de datos 1.7 millones de inconsistencias y lo hemos bajado a alrededor de 150 mil porque ahora lo tenemos que hacer uno por uno el registro ha limpiado su base de datos de manera significativa no se le imprime un DNI a un hondureño que tenga un dato equivocado si lo tiene impreso es porque en su partida de nacimiento así está porque existe la partida de nacimiento antes lo hacían de manera separada imprimían los DNI por un lado la tarjeta azulante y el registro civil yo me llamaba Oscar con C en registro civil y en la identidad me llamaba Oscar con K ahora no imprimimos un documento si eso no está homologado que eso es lo que debe ser ¿y con este asunto de los TRAN cómo van a ser? es un proceso que el país fue sentenciado la corte ya emitió una sentencia creo que el país tiene que prepararse la legislación nacional tiene que prepararse el estado ya reconoció la sentencia y es importante decirlo otro Renato es un tema en discusión porque hace una semana yo lo contesté pero yo de una entrevista dije una cosa y en el medio salieron diciendo que ya estaban listos y que Honduras ya tenía Honduras está discutiendo Procuraduría Secretaría de Derechos Humanos la misma corte está participando en las discusiones para buscar un mecanismo que nos permita en un futuro cuando se pueda cuando el ambiente del país nos permita también de implementar un mecanismo de que aquellos que hoy se identifican como distinto a su sexo de nacimiento tengan un nombre acorde y eso no es que Oscar quiere o que Catán quiere o que Brebe quiere es que la corte interamericana ya sentenció al estado de Honduras en el tema y en algún momento habrá que implementarlo mañana no pasado no pero cuando tenga todas las condiciones de certeza de autenticidad y de validación podamos tener digamos el cumplimiento ya se está cumpliendo la sentencia en otras cosas ¿por qué sentenciaron al estado de Honduras? porque es bueno decirlo también a veces uno habla del tecnicismo pero no va a la raíz asesinaron a Vicky Hernández en el golpe de estado en San Pedro Sula una mujer trans que fue asesinada y el estado de Honduras está pagando por ese asesinato porque el estado de Honduras fue parte de ese proceso de asesinato o sea la corte nos acusa a nosotros como responsables de haberle disparado como el estado pues no Oscar sino que el estado está siendo acusado y se declaró culpable y en ese sentido en el marco del golpe de estado yo soy sanpedrano arrimado porque me hacen Santa Bárbara pero yo viví en San Pedro en el golpe y recuerdo la participación activa que tuvo la comunidad LGTBI en contra del golpe de estado y hay que decirlo es una realidad en Honduras tenemos una sociedad conservadora pero también hay que ir diciendo que la sociedad tiene que ir cambiando de a poco así como el voto electrónico va evolucionando así la sociedad tiene que ir cambiando en sus valoraciones morales sobre lo que pasa y lo que hacemos todos en la intimidad debe ser reconocido por el estado también como un elemento que vive estuve en ganamos la vicepresidencia Renato del organismo latinoamericano de registros civiles e identificación y llegó el registro civil de Cuba estoy asombrado el nivel de avance que hay con respecto al tema del reconocimiento de derechos por ejemplo el tema de nombres no está en discusión en Cuba si hay alguien que no quiere llamarse como se llama lo cambia en Estados Unidos también lo hacen por ejemplo pero también el tema del reconocimiento del derecho al niño si yo estoy casado con mi esposa tenemos una hija pero si yo me divorcio mañana la pareja nueva que yo tenga cuál es la relación de afinidad que va a tener con mi hija va a tener una relación yo soy de papá entonces por ejemplo Cuba inscribe a esta segunda pareja después de mi divorcio para que tenga una relación jurídica social con este hijo por ejemplo que sucede todos los días en Honduras que es una cosa normal en Honduras por ejemplo una pareja tienen un hijo se van a Estados Unidos de España y aquí quedan los abuelos cuidándolo en Cuba inscriben que el abuelo o la abuela o el tío tenga responsabilidades afectivas y también legales sobre ese hijo porque no tiene papá los papás ya se fueron y entonces la sociedad tiene que evolucionar hacia las realidades que suceden los registros tienen que evolucionar también a las realidades que suceden entonces inscribir esos actos le permite por ejemplo que ese niño pueda salir del país que pueda hacer una gestión ante la educación ante la salud que la abuela llegue como representante hoy lo hacemos de hecho pero los padres legalmente siguen siendo aquellos que se fueron y la dejaron entonces todos esos procesos la sociedad los tiene que discutir la sociedad los tiene que implementar de acuerdo como la realidad va cambiando te falta un año para que tomen esa decisión ya que si alguien se siente mujer pero se llamaba Jorge y como se siente mujer y sus características son de mujer quiere llamarse Carmen entonces el Estado ha sido condenado para que vaya ella al registro la carnen y la inscriban como carnen falta mucho tiempo para eso falta la discusión todavía hay mucha discusión sobre el tema del procedimiento porque también hay que dar seguridad al Estado no voy a poner de acuerdo a la defensa del otro segmento que son los que no se quieren cambiar el nombre pero que pueden ser afectados por ejemplo el registro recomienda a la sentencia varias cosas número uno de que los actos de esa persona previos a cambiarse el nombre se sostenga un préstamo una sentencia judicial una título propiedad una visa un pasaporte si era hombre con esos compromisos que se mantenga con esa identidad hacia atrás y que el número de identidad sea el elemento de trazabilidad que el número de identidad no cambie porque eso es lo que me amarra a mí la posibilidad de saber que esa persona da la vuelta no es que quiere cambiar el nombre porque ya no quiere pagar la cuenta bancaria o que ya no quiere asumir las responsabilidades paternales por ejemplo porque alguien puede decir no es que ahora yo quiero llamarme Carmen y ya no quiero asumir la manutención de mis hijos como Jorge ese es el elemento que puede existir y que es parte de la discusión que muy eficientemente la Procuraduría General de la República y por instrucciones de la Presidenta Xiomara los organismos de derechos humanos han estado debatiendo con el registro construyendo una cosa que les sirva a todos aquellos que tienen el derecho para identificarse y aquellos que también no quieren ser afectados por una decisión a la ligera que pueda cometer el Estado termino con don Fernando Lezama nos salimos un poquito del tema pero yo creo que vale la pena conocer todas estas interioridades del registro nacional de las personas don Fernando volviendo al tema electoral y luego la pausa Renato solo para continuar un poquito y apoyando hace como unos 20 tal vez 20 años en las inscripciones de nacimiento estaban también los abuelos y fueron quitados o sea abuelos o tutores o tíos en fin estaba el espacio para que si los padres no estaban pudieran ser el que lo mantenía al niño pero solo es cuestión para fortalecer un poco parecer que es una evolución pero regresando al tema del tema de voto electrónico creo que lo que hemos escuchado no estamos preparados todavía para hacer esa selección esa X sobre una pantalla pero y ahí es donde entra el juego para la contabilización de los votos como hemos visto como presentó Luis temas de sumas y o también esquemas de pues sin validar debemos digitalizar las actas debemos digitalizarlas tenemos tenemos que tener la estructura tecnológica que nos permita que esa acta cuando sea firmada por los miembros de mesa esté completa esté bien o sea que la suma de los votos concuerde con los que votaron con los que se presentaron a ojo como votantes y luego se convierten en electores que esa es la gran cosa que tenemos que tener seguro una cosa son los listados electorales que posiblemente el padrón de una mesa está ahí los posibles votantes pero luego que eso se convierta en elector ahí es donde está el término y hemos dejado dos elementos muy importantes de que se utilicen las primarias el sistema biométrico al menos en tres partidos que van a ir a primarias y el acta digital ya para las elecciones generales pero hay que entender que para llegar a mejorar no es a informatizar el desorden insisto yo soy pro tecnólogo definitivamente tenemos que ver cosas como por ejemplo votos rurales perdón si los traigo acá todavía en mi pueblo Langue yo soy de Langue Valle es rural o sea las urnas en la escuela donde yo recibí mis primeros años es rural todavía porque ya tenemos que tener eso ir cambiando ya la mentalidad de esas cosas y otro detalle detalles son importantes o sea que los organismos electorales deben de procurar si bien el uso de la tecnología pero también sus estructuras como tal manejarlas óptimamente